Hola, dime cómo estás, todo está bien, ¿por qué nos llamas? Por culpa de él, que no te deja sola en casa, maquillate, no pagues el que te vas a buscar, hoy te vas a escapar Ponte linda que hoy tú vas a salir conmigo, olvídalo a él que ese tipo es un castigo Así lo nuestro sea un amor prohibido, así es más rico pecar si nadie quiere aceptar Que tú y yo tenemos una relación, la llevamos tranquilo sin condición Hace tiempo se lo meto sin condón, te está viendo la carota de cabrón Siempre lo hacemos lento, ella no necesita nada más que eso Prepárate, maquillate que yo estoy cerca y te voy a recoger Vente, encima de mí, haciéndolo, quiero verte Que este cuarto de hotel guarda los secretos siempre Vente, ya no es pecado cuando el deseo es más fuerte Vente, encima de mí, haciéndolo, quiero verte Que este cuarto de hotel guarda los secretos siempre Vente, ya no es pecado cuando el deseo es más fuerte Y así quiero verte Hola, ¿cómo llegaste? Ya estás en casa, mira la hora Y no te miento, la habitación se encuentra muy sola Tu suave perfume, dejo impregnada toda la alcoba Cuando puedas me llamas It's your boy It's a song, mami Get out here now ¿Ifoku noach It's a song, mami Get out here now You can atree It's a song, mami Puta It's a song, mami Get out here I'm I'm Gracias.